Música Desde el 24 hasta el 31 No se le desprecia un palo a ninguno Desde el 24 hasta el 31 No se le desprecia un palo a ninguno Y el que no se alegra en paz o florida Es porque no sientes placer en la vida Y el que no se alegra en paz o florida Es porque no sientes placer en la vida Que buena te pasa la vida contigo Cuando ya me vaya a Caracas te digo Que buena te pasa la vida contigo Cuando ya me vaya a Caracas te digo El que no se alegra en paz o florida es porque no siente placer en la vida. La pacueta hermosa para parrandear, cante más alegres en la Navidad. La pacueta hermosa para parrandear, cante más alegres en la Navidad. El que no se alegra en paz o florida es porque no siente placer en la vida. El que no se alegra en paz o florida es porque no siente placer en la vida. Canta el gallo negro de pico amarillo a la medianoche cuando nació el niño. Canta el gallo negro de pico amarillo a la medianoche cuando nació el niño. El que no se alegra en paz o florida es porque no siente placer en la vida. El que no se alegra en paz o florida es porque no siente placer en la vida. Cantando aguinaldo yo paso la vida para celebrar la paz o florida. El que no se alegra en paz o florida es porque no siente placer en la vida. El que no se alegra en paz o florida es porque no siente placer en la vida. El que no se alegra en paz o florida es porque no siente placer en la vida. El que no se alegra en paz o florida es porque no siente placer en la vida.